A la vista tan nueva la unidad que ingresó al corralón es un Nissan Versa 2012 color café con inventario 16BR20010, hoja de inventario de la unidad. Esta unidad cuenta con llave de encendido. Vemos su parte frontal que no presenta fascia ni parrilla, no presenta unidades de luces, cofre dañado, el parabrisas estrellado. Tenemos el lado izquierdo de la unidad, brines de aluminio, sus dos llantas están un poco lisas, salpicadera golpeada, sus dos puertas con cristales en buen estado, espejo exterior en buen estado también. En la parte trasera encontramos, ahí vemos la fascia delantera dañada con todo y parrilla. Su medallón y tapacajuela en buen estado, calavera izquierda en buen estado también. La fascia se encuentra raspada, calavera derecha se encuentra rota. Tenemos el lado derecho de la unidad, también sus dos llantas con rines en buen estado, sus dos puertas con cristales en buen estado también, espejo exterior en buen estado y la salpicadera dañada. Tenemos el lado derecho de la unidad, bolsa de aire accionada por el mismo impacto, esta unidad es automática. El tablero en buen estado, vemos su llave encendido, se abre el switch y es su llave. Y vamos a ver aquí, asientos delanteros en buen estado. Asiento trasero en buen estado también, pero fuera de posición. Vemos la bomba de gasolina, se encuentra rota. Aquí vamos a ver la cajuela, ahí vemos una moldura, llantas de refacción, nada más. Tenemos el motor de la unidad, aquí vemos su batería y la computadora. Aceites de motor, marca buen nivel. El radiador dañado, motor ventilador dañado también por el mismo impacto.